En Guerrero continuó el conflicto entre el gobierno estatal y los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Anoche concluyó sin acuerdos el primer acercamiento directo entre ambas partes. Parece estarse gestando en ese estado un conflicto mayor. Estos son los últimos acontecimientos. Estas imágenes fueron grabadas por normalistas de Ayotzinapa la mañana del viernes, mientras tomaban la caseta de la venta en la autopista del Sol. En demanda de plazas laborales para los egresados de la institución. El video es testimonio de la llegada de la Policía Federal Preventiva a la caseta y de su propia huida. ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡No! 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 ¡ Entre ellos, un alumno atropellado por un autobús tomado por el movimiento y decenas de lesionados más. Tras estos hechos, los normalistas agregaron otro punto a sus demandas. Que exigen que sean desaprendidos los compañeros que se encuentran en la PGR. Lo único que están exigiendo es una educación pública para el estado de Guerrero. 39 estudiantes fueron liberados en el transcurso del fin de semana. Entre ellos, Alejandro Lorenzo Cruz y Hugo Cruz, ambos dirigentes del movimiento de egresados, así como Óscar Cotino, el joven que fue atropellado. En las próximas horas, los 18 restantes consignados por los delitos de motín, ataques a las vías de comunicación y robo, saldrán del penal de Acapulco tras el pago de una fianza de 103 mil pesos. El EPR se refirió ayer por primera vez al conflicto de Ayotzinapa, como lo hizo el ERPI dos días después del desalojo en el Congreso local. El Ejército Popular Revolucionario admitió que la organización tiene presencia permanente en lugares en donde el gobierno crea conflictos por su defensa de la oligarquía. Como en el caso, dice, de la parota y la represión contra los estudiantes de la escuela normal rural. Y advierte que el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha es el hostigamiento y la autodefensa. La reunión que una comisión de 15 representantes de Ayotzinapa sostuvo este lunes en Acapulco con el gobernador Seferino Torreblanca y el secretario de Gobierno, Armando Chavarría, terminó sin acuerdos, con el fantasma de un estallido social en puerta. Es importante aclarar que los gritos, los gritos desesperados de uno de los jóvenes cuando corrían, no era porque lo estuvieran golpeando, sino porque habían visto justamente que el camión estaba atropellando a uno de sus compañeros. Pero las posiciones radicales tienen arraigo y tradición en Guerrero, y muy especialmente en las escuelas rurales, la revolución, la formación política e ideológica, es parte central de lo que aprenden los jóvenes en la escuela normal de Ayotzinapa. Estuvo ahí Olivia Cerón, y vamos a escuchar, vamos a ver y a escuchar qué es exactamente, cómo se forman estos futuros maestros rurales. Se le dice que es la cuna de la conciencia social. Esta leyenda es lo primero que se lee en la entrada principal de la normal rural de Ayotzinapa, en el municipio de Tixla, en Guerrero. En el casco de una ex hacienda, se encuentran las oficinas administrativas, hoy cerradas, de este internado para varones, donde Lucio Cabañas estudió la secundaria y la carrera de maestro. Arturo Miranda, profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, quien compartió cursos en Ayotzinapa con el fundador del Partido de los Pobres entre 1956 y 1962, recuerda así los fundamentos con que la institución fue inaugurada. Siempre ha tenido una actitud crítica ante el poder, pero su filosofía era fundamentalmente la defensa de los principios de la Revolución Mexicana, incluso influenciados por las ideas socialistas. 81 años después, una bandera rojinegra anuncia el paro que iniciaron los estudiantes en demanda de 75 plazas de empleo para los egresados. Más que una cuestión estudiantil, una lucha estudiantil, nosotros lo vemos como una lucha de clases. A sus 24 años, Hugo Cruz es uno de los dirigentes del movimiento. Originario de Marquelina, en la Costa Chica de Guerrero, encabezó como alumno el Comité de Orientación Política Ideológica, cuya misión es adoctrinar a los becarios de primer ingreso, más allá de las aulas, en lo que dentro de Ayotzinapa se conoce como la Semana de Adaptación. Tienes que leer política, marxismo, a Lenin, a muchos autores en donde hablan regularmente sobre la lucha social. Cuando estás haciendo actividades deportivas, se cantan, perdón, se gritan consignas, ¿no? Esta es una escuela también de lucha, hay que aprender también el himno internacional y el venceremos. Todos los años y todos los días, todos los meses, está con la expectativa de que en cualquier momento te la puedes cerrar. Y para eso hay que prepararse, ¿no? No solamente físicamente, sino políticamente. Desde su origen, las decisiones más importantes de la escuela pasan por el Comité Ejecutivo Estudiantil, ni la directiva está por encima del organismo. Actualmente, lo integran medio centenar de alumnos electos por la base estudiantil, explica Eric Tellis, uno de sus dirigentes. Y hacerles la convocatoria para que en su momento que se requiere el apoyo de todos ellos, se vea el respaldo y se vea ahora sí la fuerza que debemos de tener como escuela. Ser del Comité Ejecutivo es como poner el ejemplo en todo. Son los compañeros que más se desvelan, los que menos comen y casi no se sale. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la escuela, ¿no? Los estudiantes que ingresan a Yotzinapa deben pasar un examen de admisión que incluye un estudio socioeconómico para constatar su origen campesino de escasos recursos. Muchos de los jóvenes que deciden aplicar la prueba lo hacen por recomendación de profesores que también estudiaron en la institución. Como Mario Zavala, egresado de la normal sin plaza, quien hace más de una semana presentó una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos por la golpiza que dos hombres encapuchados le dieron, dice, como lección por andar de revoltoso. Su maestro, en la comunidad de Azuzuca, en la Costa Chica de Guerrero, es el autor del himno de la normal de Yotzinapa. Yotzinapa, eres luz de un sol radiante y esperanza de un lugar. Que la escuela normal se ha caracterizado por ser una escuela despertadora de conciencia. Se la lleva en la conciencia. Estudiantes y egresados admiten que sobre la escuela pese el estigma de ser una institución que forma a futuros guerrilleros. Porque estudió Lúcio Cabañas, Genaro Vázquez, Carmelo Cortés. Aquí en la normal rural no te preparan, no te dicen, oye, la lucha armada es la vía. Pues ya egresando me imagino que muchos, me imagino que ha de haber personas que conscientemente lo hacen, ¿no? Pero son decisiones ya cuando egresan. Arturo Miranda, exguerrillero, compañero de Generación de Cabañas, explica la relevancia de los profesores rurales en la consolidación de las bases sociales, del movimiento armado que se gestó en la década de los 60. Era nuestro máximo dirigente en la normal, de tal manera que cuando la guerrilla se constituye, prácticamente todas esas comunidades están simpatizando con la guerrilla. En la normal de Ayotzinapa viven actualmente unos mil estudiantes, 525 alumnos varones del internado y el resto jóvenes que llegaron en respaldo del movimiento, procedentes de otras normales rurales del país. Con bombas molotov, petardos y tanques de gas, continúan alertas ante un posible desalojo del gobierno estatal. Son las guardias, por ejemplo, son muchachos que ven aquí, si ven algo extraño, van y avisan y ya toda la gente se organiza. Este movimiento se termina hasta que veamos una solución. Tema del que habrá que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo allá en Guerrero.